Amigos, ¿cómo están todos ustedes? Soy Alejandro Campos para la columna Esto es Béisbol en Posta Deportes. Fíjense que lo que ocurre en nuestra ciudad a partir de los últimos meses, por llamarle de una forma, es algo que me llamó mucho la atención y no sé si usted esté de acuerdo conmigo. Y tiene que ver con los sultanes de Monterrey. Usted sabe que a partir de hace dos, tres años, sultanes de Monterrey juega en el verano y juega también en el invierno en la Liga Arco Mexicana del Pacífico. Lo que le quiero platicar es lo que ha acontecido en invierno. Me da la impresión de que estamos ante una nueva era del béisbol. Y le explico. Todos los días en el Palacio Sultán estamos viendo una fiesta. Y usted dirá, bueno, ¿y eso qué tiene de raro? Lo que pasa es que el béisbol se juega a diario y estábamos acostumbrados a que de pronto teníamos un día más gente que la otra. Otros días pues había medio solo el estadio, otros días había más, pero la gente la gente seguía acudiendo. Hoy estamos viendo prácticamente todos los días muy buenas entradas en el estadio y aquello se ha convertido en un carnaval. Tiene que ver con la promoción, tiene que ver con la música, tiene que ver con el béisbol que desconocíamos y que nos estábamos metiendo. Tiene que ver con muchos, con muchos factores. Pero me llama mucho la atención el que hoy ya no es solamente el juego de béisbol así como tal. Es la experiencia de ir al estadio de béisbol Monterrey. Para los tradicionalistas de pronto se persinan y no quieren saber nada que no sea partido de béisbol. Pero yo lo quiero ver también desde el otro lado. Del nuevo aficionado que está llegando, que el aficionado viejo, usted sabe que el béisbol somos muy a la antigua tradicional y si volteamos y el que está al lado de nosotros no le sabe y está preguntando, le hacemos mal la cara. Yo quiero rescatar y adoptar a estos que van llegando. Sí es cierto que de pronto hay mucha música durante todo el juego, a diferencia de lo que veíamos en el verano o en grandes ligas, que se cortaba la música y ahora prácticamente la música no para y que algunos a lo mejor no nos gusta, pero la gente está muy entretenida, que no nos gusta ahora la víbora de la mar. Es cierto, hay algunos que no nos gusta y menos que la hagan en la octava entrada, pero la gente está muy metida en un carnaval. Hay gente que dice no, es que la cerveza. Bueno, la cerveza es parte del negocio y en todos los espectáculos, como dice el comercial, el consumo es cuestión de usted. Pero eso va inmerso y además es necesario para que esto, el negocio y todo lo que es el espectáculo siga, siga girando. Pero la gente de pronto dice, a mí no me gusta mucho todo lo que se ha hecho, ya no le ponen tanta atención al béisbol. Yo creo que mucha gente que va llegando nuevos ha sido atraído por eso, porque le dicen, hey, algo está pasando, hay fiesta en el estadio y usted dice no me gusta, porque no vienen a ver el juego. Pues yo diría que de ahí de los que vienen una vez, dos veces, se rescatarán algunos. Póngase a verlo del otro lado, hace algunos años que de pronto decían, inclusive los mismos sultanes de Monterrey, el ingeniero Pepe Més decía, que veía bien complicado, porque la gente no estaba respondiendo y tal vez de haber seguido la situación como estaba, con la tradicional, pues tal vez ahorita ya no sé si habría béisbol en nuestra ciudad, ya no digamos verano e invierno, sino a lo mejor verano. La gente regresa. Sí que tiene que ver que un día está Luis y Julián Junior, el otro está los cachorros de Juan Villarreal, que el otro está otro grupo y que la gente se vuelca y que también en parte los llama. Bueno, si de esos que vinieron se queda la mitad o algunos cuantos habremos ganado, aficionados que irán poco a poco entendiéndole. Yo lo que le quiero decir es que hay para todos y que no nos cerremos y que entendamos que hay una nueva modalidad. Yo recuerdo cuando surgió el Sky Dome de Toronto, que tenía un hotel, un centro comercial, que tenía juegos infantiles, que tenía mil cosas y decían los comentaristas, ah, y también hay un juego de béisbol. Bueno, pues entendamos todo lo que hay alrededor, seamos pacientes, hay cosas que tal vez nos cueste adaptarnos o a lo mejor no nos vamos a adaptar. El juego, la naturaleza del béisbol es demasiado largo. Hay veces que son cuatro o cinco horas de partido y en los intermedios hay que aprovecharlo y la gente, la gente se está divirtiendo. Entonces, veámoslo también de la otra, de la otra manera, del lado positivo. Qué bueno que la gente está yendo al béisbol y ojalá y así fuera toda la temporada. Que sí hay cosas que mejorar, yo por ejemplo creo que lo de la música pudiéramos mejorar en el timing, en el timing en relación al juego. Creo que en eso hay un área de oportunidad para mejorar. Pero bienvenidos todos los aficionados, aún y los que están aprendiendo de béisbol o aún y los que van solamente para la fiesta y después por ahí algunos se van a quedar. Así que tengamos paciencia, es una nueva era del béisbol y vamos a disfrutarlo porque además el equipo está en la pelea, va a ir mejorando sin duda alguna y el apoyo siempre será importante para que esto tanto en el invierno como en el verano siga generando entretenimiento para los aficionados. Soy Alejandro Campos para la columna Esto es Béisbol. Nos vemos la próxima semana aquí en Posta Deportes, cheque nuestras redes sociales.